Granados Granados Ponía el contacto político y Marjaliza ponía la parte de las empresas para cobrar esa serie de comisiones por los servicios que prestaban Si es nulo el caso de Blesa, es nulo el caso Banco de Miami porque la Assembleza. Pues no, el caso Banco de Miami está vivo y el caso Blesa no. ¿Por qué? Uno de los maiores sinvergüenzas y ladrones que ha tenido este país, y yo vuelvo a repetir, hubiera sido el mayor depredador del sistema financiero español. Los gestores llevaron a la ruina a la entidad y los ciudadanos con su esfuerzo y con sus impuestos y con el dinero público la han rescatado. La trama Gürtel recibió adjudicaciones de absolutamente todas las consejerías del gobierno madrileño. Absolutamente todas. Lo denunció Esperanza Aguirre y no lo quiso escuchar nada. Cristina Cifuentes también tenía conocimiento, ahora parece que es una luchadora nata contra la corrupción, tampoco hizo nada. Es que prácticamente pasaba con casi todas las adjudicaciones, ya no solo con las millonarias, sino con todos los servicios por pequeños que fueran. La forma de financiación supuestamente irregular del partido que se ve en una caja B en Génova, pero que supuestamente también existe en todas las organizaciones provinciales o en casi todas. Gracias por ver el video.